y trato ese ritmo va muy bien muy bien y ahora lo que vamos a hacer es una vez que estoy arriba hago otro cambio de pierna pero permanezco arriba venga va primero hago el gesto me cambio y luego cambio eso esos dos remos a subirlo hasta arriba que casi salto perfecto ese me vale el remo me vale el esquí el me vale por supuesto y rápido 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 ahí va muy bien ahí va muy bien eso de esquí muy analítico perfecto sigo con mi precarga de glúteo sigo vamos que me queda poco el día junto un poquito las piernas juntarás y abre hacia afuera con las rodillas cuando subas venga ahí junta otro poquito más las piernas y abre otra vez hacia afuera mejor esa me gusta más porque habéis visto que automáticamente menos lenta la repetición y la cara como le cambia eso se llama jepeto intensity tenemos una última más eso es bien peleado y atrás nada no me detengo nada lo difícil es y adelante tampoco ya estoy bajando ya estoy bajando y eso es genial y en pegada y al fondo vamos bueno y en peleado otra vez muy buena opción y muy bien pensado este recurso y lo que pasa es que se pierde tensión al final entrenador vas a tener que ayudarla antes íbamos lento ahora la precarga es rápido con congestión eso es vamos y busco esa activación más rápido vamos ahí eso es vamos 10 segundos bien elegido los ejercicios sigo 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 rápido en 3,2,1 tiempo eso es retengo esa ahí aguanta la caída eso es no sé si que podía más lo que pasa es que están recortando cada vez más el retorno por eso puede más nos está engañando yo voy muy bien para subir pero de repente descubro que ese ángulo de la cadera a que si cambia mucho la subida y ahí le ha cambiado absolutamente la cara en un momento si